Y la noticia bomba, Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, acaba de ser anoche detenido por autoridades de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, venía viajando con su familia, ahí le llegaron, los detuvieron a todos, a todos, y de ahí vino una, le dijeron por qué estaba siendo detenido, lo acusan de lavado de dinero, de asociación delictuosa y de manejo con recursos de procedencia ilícita y con todo ello fue ya llevado a un centro de reclusión. La idea es que esta detención se hizo por órdenes de la DEA, que quiere decir que había una línea de investigación, y la familia después de alegatos fue finalmente liberada. Ahora, aquí la pregunta es esta, en esta detención, presuntamente, estamos hablando de un general, cuatro estrellas del ejército mexicano, solamente es él el corrupto o de la cabeza para arriba, o bien de la cabeza hacia los pies. O sea, lo que quiero decir con esto es, el presidente estaba consciente de lo que hacía el general, presuntamente, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Ochoa, Jesús Murillo Cara, Tomás Herón de Lucio, etcétera, o era el puro secretario de la defensa solito. Eso por un lado. Y por otro lado, se trata de vincular a esta detención con la de Genaro García Luna, y pienso que ni en tiempo ni en forma coinciden una con la otra. En fin, son detenciones diferentes, pero el hecho es uno. Ahora que las autoridades mexicanas dicen, nosotros no teníamos, ya habíamos abierto una carpeta de investigación hacia el secretario de la defensa, ahora se lo hace ver el gobierno norteamericano y decirles, no hubo una acción conjunta entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para detener a esta persona. Se abren muchas interrogantes luego de que se ha detenido a la persona de mayor rango de un gobierno mexicano, detenido presuntamente por labores ligadas con el narcotráfico. En la historia.